Anda, fue a ESPN y le llovió sabroso, Osorio no sabe qué hacer con Gio, y varios me han estado pidiendo que hable del campeón, pues les tengo algo mucho mejor, un documental de cometas de cajón. El cometa de cajón se usó originalmente como método para secar cables mojados. ¿Satisfechos? ¿Luces? ¿Micrófonos? ¡Que comience el salseo! ¡Vocerianos! Quiero hacerles un anuncio para todos los que radican en Guadalajara, Jalisco. Voy a andar por ahí el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, en el tercer congreso internacional de porteros. Síganme en Instagram, que es donde voy a estar subiendo todos los detalles de cómo voy llegando a Guadalajara, y por si por ahí me ven, pues no duden en saludarme. A semanas, señores, a pocos días de que comience el Mundial, parece que fue ayer, que nos enternecía la foto de este señor, al ver que Alemania les metía 7 a Brasil. O de cómo los argentinos, mostraban a su mayor exponente del pecho frío. Y sobre todo, el famoso no era penal. Sí, ya cuatro años. ¡Qué rápido pasa el tiempo! En un momento, un jugador que prometía, vestía el jersey del Villarreal. Hoy simplemente le importa un cacahuate. Giovanni camina, ¿eh? Camina en la cancha. Giovanni camina en la cancha. En este momento, o sea, hablando de momentos, vive un mucho mejor momento, Rodolfo Pizarro. Nosotros fuimos testigos de su decadencia año con año. Bueno, solo una. Pero déjame en paz. ¡Ay! ¡Pero cómo! Nunca había probado esto en mi vida. Pues ahora parece ser que se queda sin Mundial. Su tercera consecutiva no podrá ser. ¿Dónde va a colocar en la cancha a Gio? Giovanni dos Santos le ha dado dolores de cabeza a Osorio porque sabe que no ha hallado su mejor fútbol, ni tampoco una posición clara en el esquema, ni 4-3-3, ni en el 3-4-3, ni tampoco en el 4-4-2, que son básicamente las tres formaciones que utiliza Osorio. Pues ayer, con el amistoso, las dudas siguen. Y creo que hace varios Mundiales que no se percibía tan pesimismo. Independientemente del grupo que nos tocó, la dirección tricolor no convence. El problema es que faltan días. Y la molestia es clara. No todos son malas noticias. A través de las redes sociales, el excapitán de la selección mexicana, Rafael Márquez, publicó el tráiler de su película biográfica. Que bueno, más que película, sería documental. Lástima y decepción para los que pensaban que la película sería una mezcla entre la serie de Luis Miguel y Maestro Limpio. Por aquello del lavado de dinero. Recuerda Elliot, yo estaré aquí. El fútbol de estufa, los movimientos, compras, préstamos, traspasos están a la orden del día. Nada más que los equipos, que entre comillas van a pelear el falso descenso, pues obviamente lucen por su ausencia, como era de esperarse. Después de que la federación decidió quitar el castigo máximo de la primera división, llamada descenso. Por otro lado, en América, están desesperados, nada se les hace. Lo de Zambuesa fue puro humo, y no se diga Fernando Uribe, ya que Toluca dijo en él, querían a Nico Castillo y Gallardo, Pumas no quiso venderlos, ni porque la cantidad era bastante. Querían a Nico Castillo, y querían a Gallardo, pero Pumas no se los vendió. Están desesperados, sé que buscan a alguien tipo Nico Castillo. Estaban obsesionados por firmar a Nico Castillo. Ahora lo de Luke de Jong, se viene cayendo, con la incorporación de Luis Reyes, y la inminente salida de William da Silva, y sobre todo lo que más les va a doler, Matías Uribe. De donde van a sacar un billeto, tototototote, es de Mateus. Mateus se va, y si tiene un buen mundial, hasta el precio más alto. De ahí van a sacar para pagar todo lo que es. Y que si es titular con selección Colombia, que pinta para que eso suceda, pues va a tener los reflectores encima. Pues América no se refuerza, y mientras Peralta no suba de nivel, las cosas parecen sombrías para el cuadro de Cuapa, al menos que llegue, la cantera de siempre, a sacar las papas del fuego. Se siente como si alguien... ¡Quisiera venderme algo! Te dije que sabías de nosotros. La fuerte oleada de rumores que colocaban a Sebastián Llovinco, en la órbita de los Tigres, ha llegado a oídos del director general de Toronto, quien ha negado categóricamente que existe alguna oferta por el italiano. Ante tal rechazo, Tigres opta por hacerle la malora a su vecino Monterrey, queriendo también a Pizarro. Los rayados lo traen bien agarradito, junto con Gallardo de Pumas y Johan Vásquez. Va de Pumas de ganar muy poco, llegué a escuchar como 60, 70 mil pesos al mes, le va a cambiar la vida, entonces Jesús Gallardo a rayados. Lobos Guap, aparte de ser nigromante y revivir del retiro a la puente, en lugar de buscar, suelta. Su defensa de Eduardo III es buscado en Suecia, pero no importa, que al cabo que no hay descenso. El querido Atlas, que se está desarmando, como cualquier mentira que le dices a tu mamá con el cambio de la tienda, dejó ir a Luis Reyes y Miguel Fraga, que se va a Pumas, y como Ceresa del Pastel, Milton Caraglio, dejaría los zorros en estos días, para ser parte del nuevo Cruz Azul. Y hablando de la máquina, parecen una luz resplandeciente, con Pablo Aguilar y Gorley Schnofsky, Roberto Alvarado, Elías Hernández y ahora Caraglio, y hasta la mascota del Atlas. Están contentos con los movimientos que han provocado esta oleada de memes en los que figuramos al Andrés. Hasta la mascota del Atlas. León ya se quedó con Cota, Pedro Aquino y William Tecillo. Simple y sencillamente creo que no me quisieron comprar, no sé por qué, pero la realidad es que por ese lado estoy muy tranquilo. Traté de hacer las cosas siempre de una mejor manera, para que nos fuera bien, y te digo, estoy muy muy tranquilo. Por su parte, Monterrey, con el adiós de Mohamed, Diego Alonso hace su aparición con el truque de porteros, entre ellos y Necaxa. Otro que estrena DT, es Pachuca, con Paco Allestarán. Los Rayos, con un miembro de la familia Leaño. Todos se preguntarán qué pasó con Nachito Ambriz, pues se le puso el tiro a la directiva, porque no le pagan a sus jugadores, y terminó de patitas en la calle. Si con Atlas la cosa es triste, alzómense a ver a Pumas. Nico Castillo ya se va al Benfica. Nico Castillo me decía hace rato que no ha firmado con el Benfica, porque Pumas no ha mandado la documentación todavía. Es que raro, porque se siente a esperarte. De cosas tristes pasamos a lamentables. Chivas, sin duda, es el percebe feo de esta historia. Una vez hubo un percebe feo, era tan feo que todos se murieron. Fin. En Guadalajara nadie tiene su lugar asegurado, y es que el director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel, habló de la continuidad de Matías Almeida como entrenador del rebaño, y puntualizó que ni él mismo sabe lo que pasará el día de mañana. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué hay crisis? ¿Hay crisis económica en Chivas? Yo no te diría que una crisis, yo te diría que es una consolidación financiera, que además, inclusive algunos se han burlado del término, pero es real. Tan fea está la cosa, que se les fue de cota. Pizarro ya está nada de irse, no habrá refuerzos más que un portero. Igualmente yo refuerzo de pedidos muy pocos, si se pueden dar, y a un precio accesible. Tampoco quiero que se gasten unas fortunas. ¡Feliz cumpleaños, Chivas! Pero lo más desalentador, aparte de que Vergara está más pobre que un juego molero de México a días del Mundial, el mayor problema de Chivas, es que en la dirección hay problemas. Jorge Vergara, y estarás en lo cierto, Tocayo, no puedes vivir a Higuera, no lo soportas, no lo soportas, y si nadie lo soporta ahí, pues ya que se vaya, es un cáncer del equipo, y no me dejarás mentir, Jorge Vergara, me acabo de enterar. Ya no se soportan entre ellos, Matías Almeida con todo, y con que quiere mucho al Chiverío, pues ya le está pesando el ambiente, los pocos refuerzos, y que hasta ni a él le han pagado. Por cierto, Higuera, ya deja de hacerte, y páguenle a Matías, porque se les va a ir, ¿eh? La relación está desgastada con la directiva, o sea, no hay mucho que darle vuelta, y la realidad es que es con Higuera. Todavía hay que ir a exponerse, a un mundial de clubes, frente a los monstruos, como el Real Madrid. El panorama es sombrío, para Almeida, o quien venga de director técnico. Con el futuro incierto, lugar 17 en el torneo pasado, Chivas se prepara para el mundial de clubes. Matías Almeida, está más afuera que adentro. Las pláticas con el dueño, con la directiva, son para rescindir el contrato. El representante de Matías Almeida, le está buscando equipo, en China. El super carismático y agradable Gabriel de Anda, fue a la Cueva del Lobo, justo días antes, de haberle tirado a José Ramón. Hablabas de traer a Vela y a Jonathan, y hoy, ¿qué pasa Paco? ¿No? No, pero a José Ramón se le olvida, porque de repente se le olvidan las cosas. Así que a José Ramón se le olvidan las cosas, que no se le olvide, esto. Cuando estás arriba, es cuando tienes que reforzarte más, para quedarte arriba. De todos modos, hay que buscar. Él dijo, no, con este equipo, yo voy a encarar el torneo que viene. ¿Ese fue un error? No, para mí sí. Pues ahora en 45 minutos de ataques directos, Paco, no salió bien librado. Por eso, hoy haremos un conteo de los Slap Bitch, que recibió en ese programa. ¿Qué tiene que ver Chivas con José Ramón? ¿Por qué? No, 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 para nada. tú has dicho en varias ocasiones que yo mencioné que Chivas tenía que ir por los grandes jugadores y tenía que gastar. Me parece que tú lo sacaste de contexto. No, yo no. Te voy a decir por qué. O no sé quién. ¿Eso es un problema de mala memoria de un compañero tuyo? ¿O es la verdad de un compañero tuyo? No, 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 yo creo que está muy claro. ¿Te gusta el portero de Dallas? ¿Cuál? ¿El titular? No es mexicano. ¿El suplente? ¿Yessi? Jesse González, el suplente es mexicano. Bueno, ¿te gusta? No, es suplente. Si Chivas no se clasifica a la liguilla, ¿tú presentas tu renuncia al señor Jorge Vergara? No, ya lo quieres despedir. ¿Por qué? Déjalo que trabaje. ¿No? Juan Duera, compañero nuestro, dijo, la Chivas, si quieren ganar, tienen que gastar, gastar. Tiene jugadores y no quiere pagar, que acuda rápidamente a sus amigos. Ahurtado, a Greg Taylor. Si sale Almeida, la culpa será de Paco Gabriel de Anda. Pero no te concentres, a ver, José Ramón. Punto. ¿Y eso que Álvaro Morales no fue? Se me notificó que no estaría yo para hacer fútbol picante. Ahí, con Francisco de Anda, el director de la Chivas, al cual tenía yo muchas preguntas que hacerle y para emitir las mismas críticas que he hecho con este micrófono y con esa cámara. Dime lo que opinas, ¿cómo crees que se está armando tu equipo? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!